El escritor y periodista Andrés Oppenheimer publicó en su bestseller, Sálvese Quien Pueda, el resultado de un estudio llevado a cabo en el año 2013 por los investigadores Carl B. Frey y Michael A. Osborne de la prestigiosa Universidad de Oxford. Dicho estudio pronosticó que el 47% de los empleos podría desaparecer en los próximos 15 a 20 años. Según el algoritmo desarrollado por Frey y Osborne, dentro de los empleos que tienen más del 90% de posibilidades de ser reemplazados por inteligencia artificial se encuentran vendedores que ofrecen productos vía telefónica, vendedores de seguros, auditores de cuentas, bibliotecarios, agentes aduaneros, empleados administrativos, empleados bancarios de análisis de créditos, inspectores, árbitros deportivos, vendedores de tiendas, agentes de viajes, recepcionistas, camareros de restaurantes y hoteles, guías de turismo, abogados, contadores, médicos, entre otros. La lista continúa y es enorme. Si consideramos que el estudio fue realizado en el año 2013 y proyecta un plazo de 15 a 20 años, de los cuales hoy en el 2022 podemos decir que ya pasaron 9 años y a eso le sumamos el hecho de que la pandemia aceleró 10 años el proceso de digitalización. La pregunta que surge es, ¿cuánto tiempo de vida le queda a la actividad que desarrollas hoy? ¿Qué garantía tienes de que tu fuente de ingresos continuará vigente los próximos 5 años? Quizá estés pensando que esto es una locura. Es ciencia ficción y es imposible que suceda algo así en tan poco tiempo. La historia reciente nos ha mostrado cómo verdaderos imperios con más de 100 años de trayectoria terminaron en bancarrota en poco tiempo por cerrarse a la innovación, por creer que no serían reemplazados, por subestimar la velocidad del cambio y a la competencia. Y estos son los hechos. Kodak fue un ícono de la industria fotográfica. Fundada en 1888, llegó a tener más de 140.000 empleados y en 2012 fue empujada a la bancarrota por Instagram, una pequeñita empresa digital con apenas 13 empleados. Blockbuster llegó a tener 60.000 empleados, dominó la industria del alquiler de películas y se fue a la quiebra por no poder competir con una pequeña empresa de 30 empleados, Netflix. Spotify está fundiendo a las discográficas. Booking puso en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas eliminando miles de empleos en el mundo. Airbnb hace temblar a las grandes cadenas de hoteles. Las redes sociales a las cadenas de televisión. Uber a los taxistas. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. Los motores eléctricos comprometen la existencia de las grandes petroleras. El email acabó con el correo tradicional. Waze y Google Maps aniquilaron el negocio de los GPS. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. Wikipedia mató a las enciclopedias y diccionarios. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo o negocio en su forma actual? ¿Sientes total seguridad respecto a tu futuro financiero y el de tu familia? Si esto le ha sucedido a grandes negocios y empresas, ¿crees que estás exento de pasar por algo así? No, no todo son malas noticias. Los tiempos de cambio también son tiempos de grandes oportunidades. Si eres una persona emprendedora, visionaria, que se anticipa al cambio, sin dudas estás en el lugar correcto y en el mejor momento. Al igual que la tecnología, la ciencia y la medicina avanzan para simplificarnos la vida, las formas de hacer negocios y generar ingresos también. Hoy es sencillo poder operar tu propia unidad de negocios, hacer inversiones en la bolsa de valores o en los diferentes mercados financieros, poner tu dinero a trabajar, invertir en activos digitales como las criptomonedas o los Non-Fungible Tokens, por sus siglas en inglés NFT. Incluso puedes empezar con pequeñas cantidades de dinero y lograr grandes resultados. Lo que antes era un privilegio de pocos, hoy es una realidad para muchos. Y la gran noticia es que no necesitas ser un experto para iniciar. No necesitas ser graduado de Harvard o de la mejor universidad en tu país. Tampoco necesitas renunciar a lo que hoy haces para emprender en esta era digital. Basta con que tengas el deseo de aprender, de progresar y ganas de actuar. En los próximos minutos conocerás una plataforma con más de una década de trayectoria, que opera en más de 150 países, tiene más de 3 millones de clientes y usuarios y ofrece servicios con los cuales podrás operar tu propia unidad de negocios en el sector del oro físico. También ofrece un ecosistema financiero para que empieces a invertir en el sector de las finanzas descentralizadas. ¡Bienvenido a la era de los negocios digitales! ¡Bienvenido a la era de los negocios digitales!